Buenas, buenas, buenas queridos Gertoneos, bienvenidos al canal Jason Gamer, una vez más queridos Taberneros Hoy les traigo el Paladin Buff, este Paladin que me encanta, me encanta Paladin, me encanta este mazo Pero lamentablemente les tengo que decir que hay mucho Mago dando vuelta 1, 2, 3, 4, hasta 5 partidas seguidas contra Mago, es muy traumante Disculpenme si a veces me enojo y me da bronca porque uno quiere traer mazo nuevo Y la gente juega siempre lo mismo, el mazo que está más roto, pum, te lo juego hasta llegar a Leyenda 1, no paro Y perdí un montón de veces con este mazo contra Mago Así que si hay mucho Mago no lo jueguen, pero si no, si quieren divertirse y no hay mucho Mago Es muy bueno y hace cosas locuras gente este mazo Vamos a ver que lleva, Caballero de Unción, Convicción, Escudera, el Kit Prismático Primer Día de Escuela, Protectora, Mano de Adal, Murmur, Murmur, Murmur Abanderado de la Alianza, gente esto le diría que se lo queden en el Mulligan siempre porque es brutal Robamos un esbirro y le damos más uno, más uno a toda nuestra mano Excelente carta Ahora, el mazo original que les voy a pasar en el link lleva esta carta Que inflige daño equivalente al ataque de este esbirro, un esbirro enemigo, perfecto También lo bufeamos, robamos dos o tres de vida, es muy poco gente Nunca me sirvió, siempre estando atrás en mesa esto no nos salva Pero puse la Bonachona en reemplazo de esa O si bien en este caso este mazo lleva a Varian Pueden también reemplazar a Varian por Bonachona Porque Varian realmente no es la carta, no es me salva, no es tremenda A ver, turno 8 muy lento, casi siempre ganamos o perdemos antes de turno 8 Imagínense, así que no se preocupen si no la tienen Una caña de pescar Cariel, también maestro Primera espada, muy buena Maestro de batalla, esto es tremendo Esto lo van a tener que negociar si arman A ver, esto es un mazo bastante rápido gente No es agro pero es bastante rápido Sin embargo muchas veces nos encontramos que nos vienen las cartas más caras Y no arrancamos con un mazo agro Por eso es bueno arrancar con los drops de 1, 2, 3 a tempo Y con esto en turno 5 gente Imagínense ponerle convicción Y después esto Desastre hacen muchachos Señor Supremo Vadin Cornelius también para robar carta Y Varian El Mulligan sería Bueno pueden dejar Los drops de 1 con escudo divino También la que obviamente nos roba un hechizo El arma también es muy buena Porque vamos a tener muchas veces Fíjense cuantos drops de 1 tienen para dejarse en mano Drop de 2 también fundamental Murgul ya que tiene escudo divino Y obviamente abandelado O bonachona pueden ser también muy buenas cartas Para dejarse en el Mulligan Esta carta muchachos que viene con el mazo Que lo armaron así No, no me funcionó Funciona muchísimo mejor Como les dije la bonachona Así que vamos a ver las partidas Que son tremendas Comienza tu juicio Comienza tu juicio Turno 1, turno 2 Y turno 3 Turno 1 va bien Juega misión Esto no se va a morir Bueno Ponemos el amigo acá Doradito Uuuu Miren que es vino A proponer el jugo esto Porque esto es con escudo divino Kit trismático Ahora si juego esto Deja los muertos en paz El problema es que tengo un Ebirro solo En la mano Y él con sus cosos de escarcha Empieza a ser fiesto Obtiene acometida No, vengo a poner birro Así que acometida Me dio algo A ver, vamos Primero hay que robar Recuerden Bueno, Varian Ven Varian Si no la tienen No se la creen Porque este mazo Es bastante rápido Y turno 8 A late game No se si llegamos Así que Bueno Miren lo que es esto 4 Vamos a ver Eso no nos sirve Soy la mano del rey Soy la mano del rey Ah, y tiene escudo divino encima Es buenísimo Es muy bueno Tenemos que A este le tenemos que dar Le pasa que nos vino Necesitamos Poner mesa contra magos Si no Se nos cumplió Eh, le quiere tirar Una bola de fuego A eso No, le dan Me cosa buena Primero esto Después esto El de más aluna El medio siempre Recuerden Y esto Lo tiro ahora No Porque me puede salir mal Me puede salir mal A ver Me podría salir bien Como mal Dicen que puede explotar Seis de daño justo Mirá que suerte Vale, si Ahora saca la escoba Espectacular A ver 4, 5, 6 ¿En serio no le gano? 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 6 y 4, 10, 12 Por poquito No le gano Muchacho Me pregunto Por poquito No le gano Esto pega 2, 4 Hay que matar Mi espada Antigua A ver si para mí Sí Escucho Y obedezco Escucho Y obedezco A ver Deja los muertos El agua Duerme rápido Hacia la batalla A ver Le ganamos Esto acá Esto acá Nos queda Varian Muy caro Turno 8 Varian Le ganamos antes 18 cartas A ver si lo podemos ganar Muchachos Vamos que lo ganamos Ponele huevo Me gusta el Palabuz Me gusta A ver Cómo hace Para sacar Le escudo divino A eso Congelar Le queda Congelar Congela 12 Esbirro Se nos complica Un poco A ver A ver A ver A ver Si lo ganamos El 5 6 El más difícil El más difícil El eliminar Ese es lo que Tendría que Se murió Dale Capio Fíjense Varian Acá ni juega A ver Contra Traigo la furia De los elementos Comienza Tu juicio Bueno El bufiador Fundamental Muchachos Este amigo Es fundamental Lástima que no tenemos... bueno... ¡Te oigo! ¡Ah! ¡Lanzas pluma! ¡Oh! ¡Vamos! ¡La misión! También lo tengo que traer al canal, la misión. Hacemos esto... Más uno, más uno... Sí... Ni lo bajo a esto... Bueno, a ver si buffeamos todo a la mano con este... Queremos robar un esbirro, el próximo... El arma, escudo divino... Acá tenemos un escudo divino, que va a salir en turno 4... Tenemos 3 y 4... Este va a sacar el arma... Encerrada y con tantos compromisos... Devela un hechizo... Buenísima esa tarde... Bravo... En serio, no pesa tanto... ¡Fuera! ¡Abominación! Bueno, esto es bárbaro gente, miren... Acometida... Espectacular... A ver si podemos arrancar bien... Es fundamental... Espectacular... 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 Esto se pone hermoso... Amigos... Esto también... ¿Cuál bajo esto? El enemigo... Y el enemigo... Vamos con esto... El enemigo... ¡Guarda esa espada! ¡Nuestro grite de batalla! Lo que salen estos bichos... Es fundamental sacar ese drop de 3... Y este... Para ir buffeando con el arma... Lógicamente... Pero bueno... ¡Uy! Comete 6... Amigos... Y esto... Imagínense esto... ¡Uy! Otra más de esta... ¡Que la luz... Te dé la paz! ¡Uy! Impresionante... El lanzapluma... Muchacho... No me conviene... Tirarlo con el coso... Esto es un golazo... Muchacho... La luz me protege... Siete... Saco este... Y este... Vamos a dejar... Para el turno siete... ¡Ey! ¡Fracasado! ¡Guarda esa espada! Impresionante... Muchacho... Ahora salimos con... Maestra de batalla... Y mano de Adal... Ya se murió igual... Cuatro de mana... ¿Qué va a ser? No... Esa misión... Me parece que se queda floja... A ver qué hace el amigo... Obedecemos las reglas... Obedecemos las reglas... Bueno... Misión primera... Foco lenta... ¡Uuuh! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Ojo eh! ¡Ya estamos en doce! Decí que lo ganamos ahora... ¡Impresionante! ¡Miren esto! ¡No! 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 ¡Espectacular! Yo también... ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Por fin! ¡Gente! ¡Por fin! ¡No es un mago! ¡Ya me tienen repodrido los magos, muchachos! ¡Miren que a mí me gusta mago! ¡Miren que yo juego mago! ¡Pero basta, muchachos! ¡Todo jugando mago, loco! ¡Parece cuando salió la clase... ¡Demon Hunter! ¡Que todos jugaban Demon Hunter! ¡Era insoportable! ¡Yo nunca vi una cosa igual, muchachos! ¡En Herton en 7 años! ¡Cuando salió la clase Demon Hunter! ¡Estaba fuertísimo esa mazo! ¡Todo jugando eso! ¡Era todo mirror! ¡Todo mirror! ¡Todo mirror! ¡Cambiaba mazo! ¡Demon Hunter! ¡Demon Hunter! ¡Ahora! ¡Todos están jugando mago! ¡No sé si les pasa a ustedes! ¡Déjenme en su comentario! ¡Si juegan contra mucho mago! ¡Pero a mí me... ¡Es una cosa de loco! ¡Empecé! ¡Agarré este mazo y todos mago, mago, mago! ¡Y este mazo pierde contra mago, muchachos! ¡Una vez sola le gane a mago! ¡Usted congela la mesa hasta que te saca la misión! ¡Te hace daño! ¡Te voy a elegir! ¡Con el druida misión que lo tiene el canal! ¡Les gané varias veces! ¡Les gané 3 de 4! ¡Así que ese mazo puede andar muy bien! ¡Contra... ¡A menos! ¡Me fue muy bien contra... ¡Contra mago! ¡Pone mucha armadura! ¡Mucho ataque! ¡Pum! ¡Lo liquidas ahí también! ¡Completá la misión bastante rápido! ¡No, no! ¡Pensé que era lentísima! ¡Sin embargo! ¡Más rápido que...! ¡Ah! ¡Este amigo juega con Control! ¡Control juega el amigo! ¡Vamos a ver contra Control como nos va acá! ¡Ah! ¡Miren qué bueno! ¡,... ¡Más un ataque y acometida! ¡Oh pues bueno! ¡Arté�tos arrepienten! ¡Que se arrepientan todos! ¡Que hacemos acá muchachos! ¡Esto lo guardamos! vamos a ver que sale de acá este me gusta este también arrepiéntete para filo tormenta hay que poner algo de salud distinto si no todo de dos, un golazo filo tormenta esta va bien para... no a mi solo me falta yo juego ese mazo y no saco una de esas soy la mano del rey una ayudita por favor bueno vamos a robar cartas muchachos chuchuga chuchuga vamos con cornelio esto es de escarcha no es agrado así que no nos sirve a ver que va a tirar una pelea porque acá no anda tirando una pelea porque esta porquería necesitamos robar cartas amigos necesitamos la de viento furioso que tenemos drop de 1 y ya está que no sirve para nada ah buah tiró tiró pelea acá muchachos se la ve venir no se mirá le salió bien el cielo el cielo arde y sigues aquí muévete ahi los dos vientos furiosos aflojá un poquito amigo los dos vientos furiosos y una donde están el arma me encanta este vaso pero no no termina de convencerme eh vamos a ver si arman una otra versión mejorada no o a veces es la mano te viene mal la mano te queda pesada y bueno miren este amigo este no se lo creen es buenísimo ojo eh pero este la verdad no es fundamental en el mazo como que ganamos y perdemos siempre antes está bien Gorsion ah 8 de armadura por la Alianza y mi familia Ahí está, ahora tiene el arma, nos va a querer pegar y va a salir el 3-6, aunque sí sea vivo. Por favor, métete con alguien de tu tamaño. Eso no hay que matarlo, amigo. Eso va a ser muy grosso, y nosotros tenemos esto, que trae él. Viento furioso. Imagínense esto con viento furioso. Uhhh, encima sacamos las dos vientos furiosos y esto no tiene viento furioso, amigos. Miren la mala suerte que yo tengo, ¿no? Pobres de los que se enfrenten. Qué lástima. Yo lucho. Qué lástima, ¿no? Igual se va a morir con más que viento furioso que tenga. Pero podíamos traear eso y a la vez el otro. Viene la mala suerte que yo tengo, ¿no? Robé los dos de una. Mira. O sea, el tipo más... No. Qué suerte que tenés, amigo. Qué suerte que tenés, amigo. Venganza. Ah, la andala va. Mirá qué pedazo de mierda, boludo. Mirá vos la suerte que tienen estos tipos. Yo no lo puedo creer. No puedo creer lo que veo. No puedo creer la mala suerte que tengo en este juego. Que la luz te dé la paz. Dejémonos de embromarlo. Que la luz te dé la paz. No, si yo tengo una suerte, amigo. Tengo una suerte yo. Escucho. Que obedezco en dos tormentas. La luz se desvanece. Pero nosotros peleamos. La suerte del año. Dejame de joder. A ver, le sale el mejor esbirro que le podía salir para ponerse armadura. No, yo no lo creo. ¡Mirá vos! ¡Andá a lavarte el orto! ¡Concha de puta! ¿Qué sorete? ¿Y cómo mato eso, loco? ¡Qué garca, loco! Es increíble, ¿no? ¡Qué increíble la suerte! ¡Cómo ligan estos pibes! Y acá tengo que meter una de estas y dos de estas. O dos de estas con viento furioso y tampoco le gano. Siete cartas tengo, muchachos. El tipo sacó lo mejor de nada de eso. Le recontra sobra la armadura. Dale, campeón. Confío en la fortaleza de Azeroth. ¿Qué es esto, bro? ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué bárbaro! No, yo no caso una, muchacho. ¡Ataquen! Luego ataquen con más fuerza. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡No te la creo! ¡No te la creo amigo! ¡No te la creo! ¡El combo loco!